Este fin de semana que pasó se llevó a cabo la gran final del baloncesto de la Liga Superior de Cajamarca teniendo como escenario las instalaciones del colegio David College que eslució como en la anterior edición totalmente lleno de aficionados La final de mujeres entre el club Ángeles e Interseca dio el triunfo al equipo amarillo Las jóvenes deportistas celebraron este campeonato quienes representarán a Cajamarca en la Liga Nacional Fue difícil para cambiar la defensa porque había un refuerzo de chiclayo y tenemos que cambiar nuestra defensa, nuestro sistema El encuentro de varones tuvo por tercera vez a los jugadores de Interseca y Wolfe State Partido intensamente disputado, hacia la mitad del encuentro algunos aficionados agredieron verbalmente a los árbitros Al final Interseca se impuso por un score de 86 a 78 llevándose el bicampeonato de este deporte Mira, yo primero quiero empezar agradeciendo a toda la gente que apoya al club De verdad que el club no es solo un equipo de básquet Son muchas cosas, tenemos todas las categorías, damas y varones, niños desde 3 años entrenando acá en el colegio Y eso quiero que entienda la gente, o sea no es que somos un equipo, nosotros entrenamos 3 veces por semana No es que venimos y jugamos y no entrenamos, casi todos los días entrenamos Y por eso es que nosotros de vez en cuando podemos hacer esto, podemos ganar